...día, con este humo, durante más de 10 años... No, seguro que no. ¿Y por qué los vecinos tienen que convivir con este ruido, con este humo, durante las 24 horas del día, hace más de 10 años? Sí, ya lo sé, pero me estás tirando todos los papeles. ¿Quiere que lo pare? Oh, está bien. Se trata de una cabecera de varias líneas de colectivos que está sobre una calle y no en un galpón o en una playa de estacionamiento como correspondería. Estoy hablando de la calle 29 de Septiembre a una cuadra de la estación de Lanús. Entonces los vecinos ya no aguantan más porque tienen problemas pulmonares, tienen trapos y cintas sobre las ventanas... ...y un montón de problemas más que les ocasiona que haya una terminal de líneas de colectivos sobre una calle. ¿Se entiende? Sí, correctamente, lo entiendo perfectamente. Lo que yo te quiero decir es esto. Nosotros, hace seis meses que asumimos aquí... No me diga que es todo culpa de la gestión anterior. Eso fue producto de toda una gestión anterior que fue la que otorgó las concesiones de las paradas de los colectivos y las cabeceras. Esa ordenanza debería quedar sin efecto. Sí. El reclamo de los vecinos es que esas empresas de colectivos estacionen en otro lugar donde no molesten a los vecinos. Bueno. Y mientras tanto, se respete la disposición de una jueza que indica que los colectivos, mientras estacionen ahí, no tengan los motores en marcha. Voy a encargar para que se cumpla por lo menos la orden de la jueza, que me parece que es importante. Y además, ver específicamente el tema de la cabecera de estos colectivos en la calle 29 de septiembre. ¿Cuándo entonces tenemos este problema resuelto? No, no me puedo comprometer, pero te digo que va a ser rápido. Vamos, vamos. Esta semana... Más rápido. Yo voy a tomar el tema. Esta semana, que si, mañana, pasado, hoy mismo, por ahí ya vamos a ver... Eso me gustó, ¿ve? ¿Hoy mismo? Vamos a la tarde. Hoy mismo a la tarde, muy bien. El compromiso asumido de que en breve esos colectivos no van a estar más estacionados en esa calle. Bueno. ¿Compromiso asumido? Compromiso asumido. Perfecto. ¿Me arranca? ¡Ey! Parece que tiene que soltar. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. Podemos decir que yo arranco y en este momento arranca la solución. Arranca la solución. A mí no me consta. A mí no me consta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué querés que haga? A mí no me consta. Yo soy... ¡Ahhh! 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 A mí me consta que la información sigue ahora con Juan Di Natale. Gracias Mario. Como ustedes se imaginarán, la última semana para la pareja presidencial fue muy intensa. Por supuesto, siempre con un ojo puesto en el Congreso, tuvimos a Néstor en el Mercado Central la semana pasada, en un acto junto al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Y la Presidenta de la Nación estuvo hace muy poquitos días, ayer creo, en el Senar despidiendo a la Delegación de Deportistas Argentinos que va a los Juegos Olímpicos, la semana pasada, perdón, el viernes, y le dio la banderita a Manu Ginóbili, que será justamente... La banderita. Bueno, una bandera importante, sí, un tamaño considerable. Y Gonzalo estuvo cubriendo estos dos acontecimientos, y atención, porque logró algo que ningún periodista, por lo menos que sepamos ha logrado en los últimos años, que es la promesa del expresidente de tomarse un cafecito con nuestro cronista. Veamos. Llegamos al Mercado Central de Buenos Aires, hoy se hacen presente aquí Néstor Kirchner, Daniel Scioli, y el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Todavía no sabemos el motivo de la visita, pero lo averiguaremos aquí en instantes, en cada quien caiga. Vení. ¿Ustedes laburan acá? Sí, nosotros trabajamos en la Casa de Alimentos Balanceados. ¿Qué es más caro, tener un perro o tener un gato? Tener un gato. Gato. ¿Y gato hay por mayor o por menor? Por mayor y por menor. Y acá dentro del Mercado Central, muy barato. Ah, muy barato. ¿De cuánto estamos hablando, un gatito? Hablas de cinco pesitos. Cinco pesitos. Una atención hermosa. ¿Cómo le va? Nunca pensé que le iba a hacer esto a un gobernador, pero se lo tengo que avisar ahora, estamos en Mercado Central.